Deseo lo mejor para todo el mundo, lo de la moto, lo de la moto Y quiero presentaros, ya le conocéis, a un amigo vuestro Flash, Juan Flash Antes se ha tocado la armónica, maravillosamente, le hemos invitado a tocar un tema con vosotros Amiga Lola Amiga Lola Amiga Lola, te equivocaste, es que mi amigo fue tan sabe por tu parte Si tengo que decirte, creo que no va a quitarme, me tienes venido a la calle soledad Sabes lo que pasa cuando las cosas van mal, me tienes venido a la calle soledad Puedes encontrarte, cada una sorpresa, de que nos quitemos y que no te saludemos No me hagas que sonar, soy un ganador, esa le da de su vida No me hagas que sonar, soy un ganador, esa le da de su vida Amiga Lola Amiga Lola Amiga Lola, te equivocaste, elegirme a mi no fue tan sabe por tu parte Sabes lo que pasa cuando las cosas van, me tienes venido a la calle soledad No me hagas que sonar, soy un ganador, esa le da de su vida No me hagas que sonar, soy un ganador, esa le da de su vida No me hagas que sonar, soy un ganador, esa le da de su vida Amiga Lola Gracias.